No hay nadie como tú, no hay nada como tu luz No hay nadie que me ame como lo haces tú No hay nadie como tú, no hay nada como tu luz No hay nadie que me ame como lo haces tú Jesús, Jesús No hay nadie que me ame como lo haces tú Tú eres mi todo, todo, tú eres mi vida Tú lo cambias todo, todo, me diste alegría Tú eres mi todo, todo, tú eres mi vida Tú lo cambias todo, todo, me diste alegría Me sacaste de la oscuridad, me diste vida, me diste paz Te entregué mi hogar y mi familia, te volviste mi sustento y mi guía ¿Cómo podría apartarme de ti si tu presencia es la que me hace vivir? Eres tu gran razón de mi canto, por eso con el alma te alabamos Tú eres mi todo, todo, tú eres mi vida Tú lo cambias todo, todo, me diste alegría Tú eres mi todo, todo, tú eres mi vida Tú lo cambias todo, todo, me diste alegría Nunca pensé enamorarme así, pero lo hongo loco por ti me volví Esto fue algo inevitable, que todos se enteren y que lo canten Fue tu amor, fue tu amor Que me dio vida cuando muerto estaba yo Fue tu amor, fue tu amor que me dio vida cuando muerto estaba yo Fue tu amor, fue tu amor que me dio vida cuando muerto estaba yo No hay nadie como tú, no hay nada como tu luz No hay nadie que me ame como lo haces hoy No hay nadie como tú, no hay nada como tu luz No hay nadie que me ame como lo haces tú Tú eres mi todo, todo, tú eres mi vida Tú lo cambias todo, todo, me diste alegría Tú eres mi todo, todo, tú eres mi vida Tú lo cambias todo, todo, me diste alegría No hay tristeza, no hay soledad, hay alegría, amor y libertad No hay amargura, no existe el chance y con gozo nosotros le cantamos Fue tu amor, fue tu amor que me dio vida cuando muerto estaba yo Fue tu amor, fue tu amor que me dio vida cuando muerto estaba yo Fue tu amor, fue tu amor que me dio vida cuando muerto estaba yo Tú eres mi todo, todo, tú eres mi vida Tú lo cambias todo, todo, me diste alegría Tú eres mi todo, todo, tú eres mi vida Tú lo cambias todo, todo Tú eres mi todo, tú eres mi todo, tú eres mi bandera de paz Que comporta mi alma, que fuerza me da Que me defiende mi torre fuerte De quien hace mi camino prosperar Es por tu gracia que aquí estamos En reggaeton, merengue, te alabamos Por eso es que de ti no nos apartamos Porque de ti estamos enamorados Ya me conoces, una vez más El poeta de Dios, you know Junto a Nathan Desde Super Studios Dios le bendiga Defendme la casa Defendme la casa Los cinco ministerios De Dios en la gloria Y Dios en privilegio Tú lo haces tú